Cuando Dios creó a la familia, el plan era que ella sea un lugar donde el amor y las palabras bondadosas sean parte del diario Convivir, y así ser de bendición para la humanidad. Los problemas de carácter de uno de los esposos o de los dos puede afectar a la familia hasta el punto de destruirla. Yo recién me había hecho de compromiso, no era cristiana, mi pareja tomaba demasiado, si la semana tiene siete días le sacaba 15 días la semana, no me lo pregunte cómo lo hacía, y él tomaba todos los días, él insultaba, tiraba las cosas, quebraba los platos, pateaba los animales y mataba a los gatos, los mataba, los decapitaba, y era una cosa que yo decía, Dios mío, ¿con quién me habré unido? Pero un día encontré una emisora y la dejé tanto rato, y me gustó porque hablaba no solamente de doctrina, sino que hablaba el tema de las mujeres, hablaba de las enfermedades, problemas de cuando tienen padres con hijos, entonces digo, ¿este programa está completo? Y lo dejé. Entonces escuché que decía la propaganda Nuevo Tiempo. Un día me llega temprano a la casa y me encuentra con la radio, y él me dice, cámbiame eso en sus tonos. Entonces él me dice, yo no quiero escuchar nada de esas cosas, ponme las músicas o ya verás. Y bueno, y ahí pasó todo, pues él empezó a descuidar la familia, se preocupaba más del trabajo, de dormir, porque igual llegaba cansado, y lo empezó a descuidar a nosotros con Franquito. Lo que pasó en ese momento es que yo me empecé a preocupar más del trabajo y despreocuparme de mi hogar. Entonces se fue desgastando la relación, tuvimos como, como cuatro meses duramos y ya no, o sea los dos. Y bueno, ella se regresó para acá donde su mamá, yo me quedé sola. Yo llegaba en las tardes, oraba, pero sentía un vacío. Para las familias como la de los García y los González, Dios utilizó a la Nuevo Tiempo para darles esperanza y cura. Me lastimó mucho porque ya todos los vecinos sabían y yo no sabía nada. Decían por mí, esa pobre señora se va a trabajar y su amante trabaja en su casa. Y él ya, mi esposo, cambió ya totalmente conmigo, ¿no? Era más el mismo, era totalmente otro. Y inclusive me decía, ¿por qué voy a escuchar esa radio? Y me dice, si te va a confundir todo, me decía. En unos tiempos, a mí personalmente me cambió la vida. Yo era fumador, tomaba mucha cerveza. De decirte un fin de semana, de cajón y medio, con mis amigos. Hoy doy gracias al Señor, gracias a Dios y al Nuevo Tiempo, y al Pastor Giovanni García. He dejado todo eso. Estoy arrepentido y no sé cómo borrar. Y eso es lo que siempre he de decir a mis hijos, que nunca cometan ese pecado para no caer en problemas así. Y que escuchen la radio. Para mí, escuchando la radio, nunca creo que va a entrar en tu cabeza hacer cosas malas. Porque siempre te enseñan cosas buenas y te cambia el pensamiento y todo. Hoy hay sonrisas y todos abrazan y comparten la Nuevo Tiempo. Comparten la esperanza que les devolvió la unión y les dio el motivo correcto para vivir. Jesús. Y yo los animo a que sigan adelante. A mí me ayudó, va a ayudar también a otros. Para mí significa una nueva esperanza, sí. En el corazón, así en Dios. Porque nosotros no teníamos esperanza. De la familia, cuando pasó la separación. Pero después, escuchando la radio, nos dio una nueva esperanza, así de volver. De seguir los caminos del Señor. De reconocer su verdad. A las personas que quizás están pasando dificultades, problemas, que hay una esperanza en Cristo. Así como yo, quizás tuve un año en dificultad, problemas. Llegué a un momento en que me sentía totalmente solo, conociendo al Señor. Sentía que el Señor estaba muy lejos de mí. Pero en realidad, bueno, a través de la radio también, lo sentía cerca. Y bueno, Dios hizo la obra así. Y yo también creo que la puedo hacer con otras personas también, de la misma manera. Solamente el Señor es el que transforma nuestros corazones. Pero Dios tiene medio igual, por el cual llega a las personas. Yo creo que este es un medio muy bueno, que es la radio. Dios llegó a mi vida, a mi familia, a mis hijos. Encontré la radio y todos los días escuché mi vitamina y mi batería, de todos los días, para que yo pueda salir adelante cada día.